El ratoncito, la fresa roja y madura y el gran oso ambiente, escrito por Don y Audrey Wood, ilustrado por Don Wood. Hola ratoncito, ¿qué haces? Ah, ya veo. ¿Quieres agarrar una fresa tan roja y madura? Pero ratoncito, ¿no has oído hablar del oso grande y hambriento? No sabes cuánto le gustan al oso las fresas rojas y maduras. El gran oso hambriento puede oler una fresa roja y madura a un kilómetro de distancia, especialmente si se ha caído de la planta. ¡Bum, bum, bum! Retuparán las pisadas hambrientas del oso y con su fino olfato encontrará la fresa. No importa dónde esté escondida o quién la esté cuidando o cómo esté disfrazada. ¡Rápido! Solo hay una manera en todo el mundo de poner a salvo una fresa roja y madura del gran oso hambriento. ¡Córtala en dos! ¡Córtala en dos! ¡Córtala en dos! ¡Comparte la mitad conmigo! ¡Y entre los dos nos la comeremos toda! ¡Al menos esta es una fresa roja y madura que el gran oso hambriento no probará jamás! ¡Y ese es el fin de la historia! Ahora vamos a ir afuera y vamos a pretender que somos el ratoncito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!